En un 95% de avance se encuentra el proyecto de agua y cienamiento ejecutado por el nuevo oficio en el Instituto Nacional de la Dalia, obra que brinda mejores condiciones a 1.358 estudiantes. Es una batería sanitaria, estamos reaperturando inclusive, rehabilitando un sistema ya viejo que ya existía por allá, pero lo que tiene novedoso esto es que lo estamos haciendo amigable con el medio ambiente, de acuerdo a nuestras orientaciones, de acuerdo al gobierno que nos está estableciendo, amigable, construcciones seguras sobre todas las cosas. Lo único que nos hace falta es la electricidad y remates de pintura y algunos otros detalles, y acoplar el agua, el tanque que pudimos ver la estructura del tanque que es para 5.000 galones. El gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional a través del nuevo oficio en coordinación con la Alcaldía Municipal de la Dalia, en este centro instalaron un módulo sanitario compuesto por 15 inodoros y 8 lavamanos, un tanque de agua, caja de registro y 8 filtros. Siempre estábamos dificultados porque a veces los muchachos tenían incomodidad en ir a las letrinas y no prestaban las condiciones necesarias ni sanitarias también. También y fortaleciendo también el eje de la campaña de vivir bonito, vivir limpio, vivir sano y vivir saludable. Es una restitución de nuestros derechos a todos los estudiantes de este instituto y de este centro. Con las letrinas y todo eso teníamos bastantes problemas porque el inodoro es mejor para nuestra higiene. Todos nosotros vamos los de la FES, les vamos a estar dando charla a todos los chavalos de las secciones para decirles que debemos cuidar todo esto porque también esto tiene un costo. Este proyecto tiene una inversión de 929.281 Córdobas provenientes del gobierno de Nicaragua, Alcaldía Municipal y COSUDE. Sí, está bueno porque antes estaban todos destruidos y ahora tenemos mejores servicios. ¿Y cuál es el compromiso que están asumiendo como estudiantes para que no se dañen? Que los cuidemos, no los andemos manchando. Son muy beneficiosos porque nosotros teníamos que ir a las letrinas que estaban demasiado sucias, había demasiada contaminación ahí. Y bueno, ahora que tenemos los servicios higiénicos, yo digo que debemos mantener la limpieza siempre y como parte de la FES vamos a realizar una reunión en la cual vamos a hablar sobre las medidas que debemos tomar para mantener limpio nuestros servicios higiénicos. Las informó Katy Tatiana Mendoza.